Bueno, ya pasaron las elecciones Tenemos un presidente nuevo De la mierda que... Parece que la mierda no se bache Voy a tirar un balde a ver si... Si se va porque... Se tapa ahí, se inunda todo acá Bueno, como primera medida Les voy a decir No, que seguramente se preguntarán Por qué este ñato estaba cagando con el hueso puesto Es que estoy ahorrando gas porque... Si no, ¿sabés qué? Todo muerto después Como segundo quería felicitar a... A Alberto Fernández Por la elección que hizo La verdad es buenísima Muy buenos números Y felicitarlo, ¿no? Por este logro en su carrera Ser presidente de un país También quería felicitar a Mauricio Macri Quien repuntó bastante bien En las encuestas, no en las elecciones Después las paso les fue bastante mal Y... No, la verdad que... Bien, bien Y bueno Como tercero le quería contar que otra vez fui fiscal Fui fiscal de mesa Pero esta vez se me ocurrió Nada, mostrarle a ustedes Cómo es ser fiscal de mesa O cómo por lo menos se vive más o menos De una forma bastante descontracturada ¿Sí? Nada, voy a mostrar Cómo... Cómo se pone uno en la mesa Cómo recibe a la gente Porque vos sabés que vas Personas tu documento Se la fila A veces no tenés fila Te dan el sobre Entrás a acuerdos puros Y votás, ¿no? Bueno Pero qué pasa del otro lado Ego Todo lo que pasa del otro lado Eso es lo que Lo que les voy a mostrar En estas elecciones Se eligieron Presidentes, diputados Gobernadores Este... Nada, así que Espero que disfruten Cómo es La votación Pero Por dentro No se lo pierda Bueno Estamos en la mesa Ahí está el presidente No, no podía Acá, acá Habla que era el voto del presidente No importa No importa No pasa nada Nadie se da cuenta Claro Te grabó un golpe Te grabó un golpe Claro Viste El grabó un golpe Hacía mucho eso Bueno Estamos Llevando un registro Muy exhausto Le iba a mostrar El votante viene Y te dice El número del padrón 220 Este es el número del padrón Te dice el número del padrón Te dice por ejemplo Este El foro de Manuel Gasto ¿No? Ahí Y te muestra el número Bueno Entonces yo lo marco Como que vino Y después vengo acá atrás Y escribo Arranqué restando 350 Y ahora Voy por el 136 Quiere decir que faltan 136 Votantes Para que finalice Esta Esta urna Esta ahí Va a finalizar ¿Cuándo venga el último? Por lo general No vienen todos Vienen una parte nada más Pero bueno Esto básicamente Es la mesa ¿No? Bueno Ahora estamos en un momento de bache Por eso estoy haciendo el video Bajo Bajo la cantidad de gente Estaba viniendo Está viniendo un montón de gente Y no No vamos a basto Y bueno Ahora ya no está viniendo casi nadie Y como ya Están armando el asunto ¿Tú reyes? Sí Son las 13.38 de la tarde De 15.38 y ya abajo Ahí justo vino el club 152 Dice Se busca Se busca en la lista Se tacha como dije antes Y se agrega el numerito Ahí está Es su primer voto Y con la escuela de Bonero Ya Por vos Algo en los caramelos Tomás Me da que no pide por nadie Por esa media ya no pasa Yo también lo primero en este voto Felicidades Felicidades Bueno acaba de pasar algo interesante Una señora No tiene para filmar el troquel ¿Por qué? Porque está filmado el de otra persona Algo que puede llegar a pasar Este No estoy filmando ahora un video De gestión La señora está enojada Porque no tiene ningún troquel Que De este asentado Que ya vino a votar Porque Se entregó Equivocadamente A otra persona Así que bueno Están acá resolviéndolo Se va a firmar en observaciones En el acta De la urna De qué pasó esto Algar asentado de la señora Algar asentado de la señora Algar asentado del troquel Son 350 personas Y ahí viene Entonces Rápido y rápido Ahora se volvió a pelotonar Todo esto Eso no hay gente Tenemos momentos Condivarios Y ahí viene mucha gente Y bueno Está son estas cosas Pero Se va a ir Con un troquel filmado ¿Qué dice? Que ella vino con pico, sudador y pico. Bueno, qué bien. Acá pasa de todo. Aburrirte nunca. Bueno, acaba de cerrar el colegio, así que ya terminó el proceso electoral. Bueno, el proceso de votación. Ahora viene el proceso de recuento de votos. Así que nos vamos a levantar de acá y vamos a ir al cuarto oscuro. Bueno, ahora vamos a proceder con el recuento de votos. Vamos a contar a ver si todos coincidimos en la misma cantidad de votos que tenemos. Para ver si después los sobres tienen que coincidir con los sobres también eso, ¿no? Igual si el último final de día, a ver, no se le va a poner todo. Bueno, ahora estamos haciendo el recuento de los sobres. Contra la gente que está haciendo el recuento de los sobres y separándolos de 10 en 10. Para saber si en la misma tenemos 278 sobres como garantía de votos que tuvimos. Bueno, contamos todos los votos y hay 278. ¿Cómo? Así que esto viene perfecto. Ahora, que hay un momento de la escateña. ¿Qué se lo toco? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Abro, los separo por partido. Y después, dentro de cada partido, voy a votar de cada cosa. ¿Listo? Sí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? No, 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 no. Sí, allá ya salieron de la habitación y en la casa de las urnas. Sí, qué grido que están nosotando en su lugar, ¿ah? No. Ah, no. Yo pidiendo las que recorían de esta recuento, lo perfecieron un montón de veces. Dos veces estaba así. ¿Listo? 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 Día 9x2... Día 10x Y ya está ¿Listo? ¿Listo? Yo creo que te controla 2x2, 밀 seeds. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, vamos a seguir. ¿Listo? 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 Ah, no. Tenés... Mira, estamos con una de las fotos Ah, ¿sí? Llegame lo más ¿No es que? Llegame lo más ¿No? Porque si, por qué estás en la foto Toma No, de por qué no se ha hecho el loro No, de por qué no se ha hecho el loro No, de por qué no se ha hecho el loro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y por eso se va a completar la última parte de la planilla En este momento estamos cerrando el bolsín Donde ya queda finalizada toda la tarea cívica Se la entregamos al correo argentino Que se lo llevan para transmitirlo por medio de la computadora y el escala Centro de cómputo de Fumilé Envía Inclinamos para los resultados Custodiado por pescales Y policía militar De esta forma se ha consultado a todos Bueno, espero que haya sido un video instructivo Que no se haya mostrado algo Cualquier duda que tengan me la pueden consultar Respondo en todos los comentarios No olviden suscribirse a mi canal Suscríbanse aquí En realidad es aquí, pero bueno Ya saben Miren el resto de los contenidos que tengo Me gusta hacer videos Me gusta viajar Me gusta contarles cosas Así que Me gusta ver partidos de fútbol Como cualquiera de ustedes seguramente Seguramente tenemos algo Algo en común Así que Suscríbanse Y los invito a que Sigan conociendo mi canal Un beso grande Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!